Eh, suelo llorcado, cuanto más años, la gente mayor que está viendo el programa lo sabe, cuanto más años tenés son más sensibles. Por eso Whitman decía al final de su vida, oh tú incrédulo, si quieres, si te animas a ver algo grandioso, baja la cabeza, es ahí la hormiga. Mirá con detenimiento una hormiga, es un milagro. Incrédulo dijiste, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Incrédulo, que no cree nada, que cree que todo es un accidente, tiene una explicación científica, no. La vida no tiene una explicación científica. Vamos a llegar a saber hasta en qué momento puede haber estallado el Big Bang, no quién lo provocó. Le dijeron a Pasteur, usted siempre habla del alma y hemos abierto cien mil cadáveres y nunca encontramos ni rastros del alma. Y Pasteur les dijo, cuando muera vuestra madre, partanla mil pedazos y traten de encontrar el amor que ella tuvo por ustedes. Antoine de Zupery le hace decir al amiguito del principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que no se ve es lo importante, por lo que no se ve, sucede lo que vemos. Por el amor que no se ve, naciste vos y yo ahora te veo. En la canción hay algo que va más allá de las palabras, que se transmite, hay una energía. ¿Cómo hace la gente para encontrar el amor que tanto decís que hace falta, cuando la realidad les golpea en la cara cada minuto? No, la realidad no es la que dice el noticiero, es un pedacito de la realidad. También nacen mariposas, nacen sapos, los elefantes siguen siendo elefantes. El río de la plata sigue yendo en la misma dirección, que yo sepa, no sé que haya cambiado de mano. Bueno, la cordillera sigue estando ahí, del otro lado está Europa, hay bosques. Lo que pasa es que generalmente me eligen lo peor de la realidad para mostrarme todos los días. Alguien violó, alguien mató, alguien robó, hay un corrupto en el gobierno, este o en el anterior. ¿Me cuentan las buenas noticias con la vez? Nunca. Ahora, si querés que el amor y la felicidad llegue a tu vida, muy fácil. Hay que escuchar a este antes que intervenga esta. Este solo sabe amar. Esta dice, está bien, está mal. Entonces hay que aprender a escucharlo. Al corazón, ahí está. El corazón sabe, porque siente. Este quiere explicar, por eso... Este pregunta siempre porque nunca... Porque siempre... Porque no sabe. Y este nunca pregunta porque sabe, sabe que la vida se nace para amar. Y este le busca razones. Separa el mundo en países, separa a la gente en clases, en colores, en religiones. Este está loco, porque no sabe nada. Este sabe, este ama. Este es el que mueve la vida. Ese señor que está todos los días juzgando a la gente por televisión a la noche, ¿cuándo vive? Todo el día buscando a ver quién se equivocó. ¿Qué ministro robó? ¿Qué tipo engañó? El trolo, el travesti, los que andan por la calle, la... Todas estas cosas que he escuchado todos los días. Todo el día. Ese tipo vive, le tiene pánico a la vida. Entonces adora las malas noticias. Quieren que se termine el mundo porque son cobardes. Cuando vos tenés un pueblo alegre y feliz, todo funciona. ¿Qué es la ciudad de la alegría? ¿Qué hablas de alegría? Está en la India. Tal vez la ciudad más pobre del mundo. ¿Pero alegre? Sí, ¿sabés por qué? Porque son con pinches. Porque, por ejemplo, yo vivo en un barrio, en Recoleta, que no es un barrio de pobres, ¿no? Bueno, yo vivo en el Socorro, que está pegado ahí al barrio norte, en la Recoleta, bueno, no es un barrio obrero. Ahí no hay carenciado, ¿no? ¿Y hay compinches ahí? No. Nadie canta en la calle, nadie silba. Nunca escuché a un tipo silbando. Sí, hay un tipo que silba, que recoge cartones por la noche. Los pobres son más agradecidos. Pasan con la mujer y sus hijos con un garrito y van cantando, silbando. Y dicen, chao, maestro, no soy de aquí. Todas las noches pasa. Los demás no cantan, tienen guita, todo, van a Punta del Este, todo el verano y están tristes, como grondona, ¿viste? ¿A dónde queda esa ciudad de la alegría? En la India. Ellos son con pinches, entonces se ayudan tanto. Cuando vos tenés la amistad de los otros, no hay pobreza, querida. Te digo yo que comí de la basura. Te mata cuando... Te mata la indiferencia de los otros. Después te acostumbrás, te pones duro. Pero cuando hay complicidad, la pobreza no es un castigo. Porque la riqueza en solitario, encerrarse en un country con policía en la puerta, honestamente son como presos. Que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. Fundamentalmente que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Y que en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo. Por eso te dicen, ya es tarde, ya tengo 60 años. Ah, Isten, a los 60 empezó a estudiar griego antiguo. Yo le releí a Borges hasta los 85 para que corrigiera. Moisés, 80 años, dirigía el éxodo. ¿Cómo que no puedes empezar? Digo cada mañana. Este es un nuevo día para empezar de nuevo. Para buscar al ángel que me crece en los sueños. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Para cantar, para reír, para volver a ser feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!